¡Hey buenas! ¡Buenos a todos! ¡Esto es el gameplay! ¡Del Minecraft! ¡Vamos chavales! Vamos a destruir el mundo a base de dinamita ¡Vale! Y con antorcha ¿Dónde está la antorcha? ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Venga, vamos! Vamos allá Ponemos... Pues vamos a empezar aquí Es un fondo creativo, ¿vale? ¡Vale, Ata, Ata, Ata! ¡Ata, Ata, 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 Ata! Sin cadena a los árboles para que no las esquinas Como... Minería avanzada ¡Hala! Esto lo hacen los ingenieros de China, ¿eh? Todos los días, vamos ¡Hala! ¡What the fuck! Minería avanzada ¡Madre! Y aparte, tienes una bonita mina a cielo abierto ¡Qué guapo chaval! What the fuck? What the what the fuck? Venga, venga. ¿Qué te caes? ¿Puta? Venga, venga. No, espérate. Vamos a hacer más. Venga, ya está. No, espérate. Hostia, es que eres un puto pirómano, tío. ¿Cómo te cuestionas la puto pirómano? No sé. Es un pirómano. Y subete encima de la última vez. A ver qué pasa. Ah, mi casa. Va, da igual. Venga. 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 Hasta el árbolito. Hostia, chaval. Madre. Listo. Esto va... A petar. De una manera. Fuerte. Desde arriba, y voy a. No, también. Ya no, he apetado ya. Me tiene como el pecho. No, no, no. No, no. Es el otro lado... Ostia. WTF. WUEEEEEEEY. LOL. MADRE!!! DIOS... MIMA!!! MMMMMMMMM! ¡Vas abajo! ¡No vas abajo! Mi casita estás en el aire En el aire WTF? WTF? Para que veáis que encontrar a... Mi avance no es tan fácil, eh Ya estás chaval, ¿dónde vas? ¡Noooo! ¡El fin del mundo! ¡Noooo! ¡El fin del mundo! ¡Toma! ¡Los hemos tomado ya tú! ¡Jodete, cabrón! ¡Hustia! ¡El fin del mundo! ¡A ver si te está! ¡Eh! ¡En el otro lado! ¡Vuela! ¡Ahí! ¡A ver si te está! ¡Yiii! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi miedo, papi! ¡Mi miedo! ¡Me hace una escalera! ¡Esto es que te estoy! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡A que te cae! ¡A que te cae! ¡A que te cae! ¡Que no caete! ¡Vuelve! 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 ¡Ahí, ahí quería yo... ¡A tope! ¡A tope! ¡Esto le llaman al picker balloon! ¡ Aku nació en él! pues no me gusta porque voy a no 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 en serio y he pensado una cosa al mes ahora la llama de un teniente para el culo ya No me jodas. No me jodas. Pues ahí no vas a cerrar. Pero quede bonito. Quede bonito. Ah, precioso. ¿Es verdad? ¿Aquí se podía volar? Sí. ¿Eh? ¿No se puede volar? Sí, se puede. Es que no voló. Es que no... Le tenías que activar, pero no voló. ¡Eh! ¡Que voló! ¡Que voló! ¡Que voló! Antes lo he usado. ¡Yo! 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 ¡Vale! Y se sube, ahí se va. ¡Puta madre! ¡Puta madre! No me di cuenta yo que se puede volar. Ya no se puede. ¡Vale! 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 ¡Estamos en espalda! ¡Vale! Ya sé cómo se baja. Vamos a subir. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Y qué ve! ¡Tepago, tepago, tepago! ¡Era milagón! ¡Era mitázgega! ¡Ya! ¡eshachá! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Desactiva lo de volar! ¡Lololol! ¡Lava! ¡Hostia, lava! ¡Yo quiero lava! ¡Me meto un cubito! ¡Dale el cubo! ¡Calla, coño! ¡Puta! ¿Se la sale de hierro? ¡Ay, tómenos un poco! ¡Dale un poco! ¡Ya, sí, cubo! ¡Cubo del agua! ¡Mira el cubo del agua! ¡Mira el cubo del agua! ¡Mira el cubo del agua! ¡Como quería todo hacer eso! ¡Lava! ¡Lava! ¡Tira desde arriba! ¡Welly, tira desde arriba! ¡Hostia! ¡Ahora sí, tío! ¡Ahora sí! ¡Ahora es cuándo! ¡Ahora es cuándo! ¡A que te caen el agua, tío! ¡Ahora es cuándo! ¡Ahora es cuándo! ¡Ahora es cuándo! ¡Ahora es cuándo! ¡Y tira el agua, ¿no? ¡Claro! ¡Ahora es cuándo! ¡Ahora es cuándo! ¡Tú estás raro, tío! ¡Tú debes volar, eh! ¡No! ¡Tú debes volar, tío! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Tíralo al lava ya! ¿Qué cojones? ¿Eh? ¿Me explota? Queda guapo, tío, parece un pene Me parece un pene, tío ¿Qué cojones? Voy a hacer trabajo, espérate Oh, tengo una idea Voy a meter mucho, voy a meter mucho De igual, no hace nada A ver, a ver ¿Qué es la lava? A ver, qué pasa Dinamita que no explota con lava Sí, pero sí como antorcha, no te jode Corre, corre Antes de que la lava es mi ¿Qué pasa? Corre, corre, corre Ahí A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lion ¿Lo No explota? ¿Lo explota? ¿Oye? ¿Qué pasa?